Y vamos a Campana. Ahí la veo a la Intendente, al lado de ella, a Juliana. Micrófono en mano. A ver, contanos, Juliana, ¿qué estás haciendo en Campana? Buen día, Presidenta. Estamos acá en Campana con la Intendenta, con Estela Ciroldi, con una vecina, Inés, que nació sin cloacas, pero que ahora tiene ese beneficio tan importante por esa decisión política primero de Néstor de recuperar esa empresa, que era una empresa privada, en manos de todos los argentinos, esa visión tan estratégica. Vos mencionabas hace un rato que cuando eras legisladora la votaste. Bueno, Tere García y Dulce Granados también votamos esa recuperación, pero hay que mencionar, como le decía Estela, que lo votamos en soledad, solo nuestro bloque, el Frente para la Victoria. Nadie nos quiso acompañar en esa decisión estratégica. Además estoy con el director de APSA y estoy con Juan, que es un vecino y es candidato a concejal acá en Campana, y con un amigo tuyo, Marcos, que dice que es un amigo tuyo, que te quiere mucho, te quería saludar. Presidenta, te quiero contar, antes de pasarte con Estela, si está fascinado, quiere saludarte. Pero te cuento, antes de que te saluden Marcos y Estela, que estamos inaugurando con una inversión de 16 millones de pesos, ahora te paso, con una inversión de 16 millones de pesos, 1.500 familias van a estar conectadas aquí en Campana, con una, bueno, con este plan, este plan más cerca, este plan tan importante, que lleva adelante el ministro Julio Derido. Estela me contaba hace un ratito, Presidenta, que tiene ahora el 95% de agua potable en este distrito, como el gran distrito de Lomas que conduce Martínez Ahorralde, que lo veo ahí, le mando un gran beso, le mando un gran beso, Presidenta. Te voy a pasar con Marquitos, que quiere saludarte y luego te voy a dar con la Intendenta. Dale, a ver Marcos, hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, feliz. Bien. Ay, mi amor. Tirame que te estoy mirando, contame cuántos años, cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Once. Once. Once años. Once. Y me mirás... Once. Sí. Bueno, contame, contame, siempre te vi por la tele. Siempre te vi por la tele. Me ves por la tele, dale. ¿Y ahora querías saludarme? Sí. ¿Y ahora querías saludarme? Sí, sí, sabí, sabí una cosa. ¿Qué? Dale, contame. ¿Sabés que acá, con vos? ¿Quién? Están dormidos acá en pola. ¡Ay, mi amor, vamos! Bueno, Cristina, 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 Corazón, acá tenés los pibes para la libertación. Cristina, Cristina, Corazón, acá tenés los pibes para la libertación. Lo comemos. Gracias, Marcos. Lo comemos. Lo comemos, Cristina. Pues lo comemos. ¡Ya te salió, Corazón! ¡Ya te salió, Cristina! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, Marcos. ¡Critina! Te quiero mucho, Marcos. ¡Critina! Dale. ¡Cris! ¡Cris! Sí, Cris, sí, mi amor, que... Gracias. Gracias. Gracias, vos seguíte, bájalo por los... ¡Vos seguíte, bájalo! ¡Seguimos militando los valios! ¡Gracias! ¡Un besito, Nolme! ¡Te quiero mucho! Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. ¡Todo bien! Ahora te paso con la señora... ¡Te quiero! ¡Morris! ¡Giroli! Dale. La presentó Marcos. ¡Ay, Marcos! ¡Qué futuro que tenemos los argentinos! ¡La puta madre con Marcos! ¡Vamos! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡No! ¡Por Dios! ¡Cuando uno escucha tanto idiota suelto! ¡Por Dios! ¡Por Dios ahí! ¡Marcos! ¡Qué orgullo! ¡Por Dios, querido! ¡Dios! Bueno, presidenta... Bueno, presidenta... Ahí la está saludando. Es un pedacito de mi corazón también, Marquito, que es de acá. Y bueno, él también fue beneficiario, pasó las cloacas por su casa. Así que... Marcos lo más hermoso que tenemos. Y es la inclusión también de estos chicos que trabajamos muchísimo.